muchísimas gracias por estarnos acompañando quiero mandarle un saludo especial a usted que me está escuchando a esta hora y pues está viendo aquí a estos muchachos carmelo ya está en posición dice que va a seguir rajando mientras laurita pues por allá con darwin esteban y noemi ya van a empezar a juntar el juego también a la parejita va a ir a va a ir a juntar el fuego ojalá que no se vaya a quemar por estar traveseando así que este carmelo el buzo para la leña como dice si es bonito pero lo serio cuando uno va a ajustar con un laurel negro que le sale nudosos si tiene que buscar el helado que se va a hacer ahora en este día noemi que menú pues hoy les quiero invitar a los muchachos a hacer vamos a hacer yuca frita ayer darwin fue allá por el lado de mi papá fue a traer una media robe yuca y sacochamos un buen poco y me ha sobrado ya está solo de freír ya está en la red y sacochada solo de freírla bueno entonces pues vas nomás vas a organizar aquí a los hipotes para que los hipotes la frían para que entonces así eso es lo que va a hacer una yuca frita acompañada de un delicioso café que le parece ese menú carmelo está bueno está bueno carmelo no va a hacer mucha fuerza oiga este con cuidado porque no ajá porque esas son las vigas que estaban ah y las vigas esas ahumadas agarran un como que es con wish te se pone es como hay quienes que dicen que el palo de bambú y el palo de guarumo no sirve pero el guarumo en el aire para viga si es bueno el guarumo viera el guarumo también puede ser bueno en la tierra pero que lo cubra viendo de la tierra y que sirva de horcón la verdad casi bueno si vamos a ver cómo está el procedimiento aquí de este volado ya casi muchachos hecha ese ese humo es muy este muy mal es que el humo yo que ya me aún me contaba chiquito como uno lo calentaba en el sol el ramón fuego va a llevar fuego así como usted es espere 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 y yo le voy a hacer el ramón primero así llevo que el día don ramón el día que iba en la moto y que Raúl y que iba con una de oiga me pero yo el día de la moto y que Raúl y que Raúl y que Raúl no me arrepiento qué pasó laurita no sólo estaba esperando pensando cariño no nada de eso así que bueno allí ya laurita llevo juego si lleve juego lleve juego y así que ya estos son buenos para juntar juego si miren qué bonito se ve ahí pues no decirles que con la cara en allí por la la obra me está diciendo por la cara pero no nada que verla ay don ramón yo no lo quería decir tanto así decir el nombre completo no porque los suscriptores ven allí este que yo le coqueteo yo no estoy hablando de ella de la moto que quique ya hay que ya hay que aquí y la laurita ella sabe por qué lo dijo me imagino si por eso y que Raúl y que Raúl nada de eso nada de eso ustedes andan perdido como Adán lleva con el día de la madre y Adán en el día de la madre así de bueno así que ya Noemí puede venirle a decir que ponen la cacerola o no sé qué nosotros no te dejamos solos allí Cuba sí a ver qué se va a poner allí pues aquí está la cacerola miren que el día de comprar esta llave mirá ah sí cuántas cuentas me va a poner abajo 3.50 son bonitas por el motivo de que no hombre que yo quería sal a la noe no le dijo que le mataron en la casa no hombre que yo quería ver cómo era el reflejo no no me vas a pegar vos dios mío el de la suegra no el de la ah sí el de la canción de la suegra que a la suegra lo sorprendió que le dio con la cacerola no la mando no porque el de Raúl está bien no va bien no sé tengo un novio nuevo o algo así que Raúl dale pero despacito no lo voy a golpear cómo va a querer que iba a pegarle esteban en un chat ahorita ahorita hable duro muchachos ustedes ya va a calentar esto corta el aceite yo sé que ustedes tienen que tener su privacidad también privacidad privacidad ahí está ya la yuca así que Laurita pues va a freír la yuca con esteban y allí con la ayuda de los muchachos también yo la voy a pegarle miren cómo está esequita la leña que ligero hace póngalo 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 p a cero p ¿Le gusta así, Garbany? Tenga el té. Está buenísima. Dice que yo para cruda soy poco. Está buenísima. Sí, está buenísima. Así que ya Noemí se va preparando allí. Saludos para todos los amigos que cuando vienen a El Salvador les gusta allí compartir un plato de yuca porque hay lugares específicamente donde les gusta la yuca. La verdad es que es un plato típico de acá de El Salvador yuca con pescadita o como a la gente le gusta con fritadas, chicharras, chicharrones, ¿verdad? Como usted quiera con curtidito y salsa. Son súper ricas. Así que invitamos a cualquier amigo sucriptor que no quiera visitar que nosotros con mucho gusto acá les preparamos la yuca. Aquí le vamos a freír. Aquí le va a freír. Le va a freír yuca. Aquí ustedes también van a... Sí, Darwin no te ayuda a cocinar eso. Bien, ¿cuándo estás en la casa? Ah, pues ahora... No, pero aquí... ¿Cómo quiere la regulación del juego, amor? Oye, pues ya lo perdimos. Dale un poquito más de volumen. No se oye bien, no se oye bien. No se oye bien. No se oye bien. Pero yo le digo... Mira, don Ramón, lo que le tengo a darme para la cena. Oh, los pitillos para que se duerma. Dicen que los pitos dicen que los duermen a uno. A mí sí, don Ramón. ¿Qué? Eso sí, don Ramón. Oh, donde mi mamá está cargado. ¿Qué pasó, Laura? Allá en el puerto. Es buenísimo. ¿Con huevo? Con huevo. ¿Donde mi mamá está un palo cargado con los pitos y la mitad no han cortado? Con huevo. ¡Miren! ¡Ay, Laurita! ¡Qué tostada! ¡Miren! Porque hace cosas de sueño. Como les comentaba aquel día, miren que ya van a ver mangos. Miren lo que hay aquí. Mira, ahí está la semilla de ayote. Esa es la semilla de ayote. ¿Dónde has conseguido tantos ayotes? Este es un hermano de Carmelo que me vendió 3 libras. Y una que había comprado, tengo 4 libras aquí. Buena, gran puño. Es para cuando ya hay acertitos en agua, con frigolitos, cualquier cosa, don Ramón. Buenísimo. Buenísimo. La semilla es buena también así tostada. ¿Y qué come? Es algo así. A mí me gusta más así la semilla tostada que molida. ¿Ya molida no le parece mucho? No. Así. Así me gusta. Tostadita así, como saltera. Ajá. Ya molida ya no. Sí. No es buena de las dos. A mí me gusta el guache en mango. ¿En mango? Bueno, sí. Para no le vaya a botar un pelito. Esteban, que se la va a hacer. Esteban es bueno para hacer trenzas. Esteban, si gustan, come un pedacito y ya. Espera, le voy a hacer. Sí, espere. Yo quiero comer chuca. ¿Cómo dice? Es que hay yuca frita. No, sí. Esto ya va a estar, Carmelo. Usted no se me enfoque. Algún saludo que quiera mandar. Sí, que se me olvidó un saludo de un amigo, ¿verdad? Dice que el nombre es Elba. Ajá. Y ahí estaba. Este no me ha acordado. Y no me ha acordado. Y mire, estoy bastante olvidado. No me ha acordado que no me ha acordado. ¿Por qué? Todos, pero yo este mañana a las 3. Pero ahí está el que le dijo a Carmelo. Pues le mandamos un saludo especial ahí para ese amigo. Porque yo es el amigo, ¿no? Muchas gracias por estarnos viendo. Pues yo me siento contento, diganmelo. Cuando me escribe algún, algún muchacho, alguna muchacha, una señor, un señor. No, o sea. Cuando me dice. Bueno, yo veo sus videos. Pues que bien. Uno se siente alegre. Yo me siento alegre cuando me dicen así. Igual, don Ramón. Como una persona que nos pega es un gran apoyo. Porque fíjese que hay personas, ¿verdad? Que... Apoyo. Si vayapongamos este amigo, me mandó. Me dice. Sí, me dijo. Quiero que me saluden todos. Pero se me ha olvidado el nombre de él. Ajá. Bueno. Tal vez lo recuerda. Mira, Carmelo. Como que es esta capa de miel, mira. Sí. ¿Mete los dedos, Ramón? No se quema uno allí. Solo el dedo se quema. Don Ramón. Viste cuando están en los cucharones y hace la manteca. Ajá. Así como están un poco de manteca así. Están en gripea. No se acaban de ver. Ajá. Ajá. ¿Para joder, Daru? No. No. Quiero darme saludos allí. Una persona que... Una vez me conoció allí por... Por la pupucería. En Caracucha. No, ¿cómo? Hable bien, Daru. No te lo oye. Yo, una pupucería. Pero bien. María Luisa, creo yo. Ah, pero no es pan. No. Ajá. Yo me alegre. Yo pienso que María Luisa es el pancito. Ella por allí donó algo. Y este también allá... A Rosa Elvira. Y a José Andradez. Saludos. Saludos. Saludos para todos ellos. Vamos a votar pues. Mira que rico. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó usted? Un ajo ayudo a usted. Pensé que no me lo iba a comer yo. Mira, Ramón. Si te lo comiste. Mira, aquí está otra vez. ¿Quién quiere? Ajo. Sí, ajo. Hay navidad antes de 24. Ah, pues sí. Don Ramón. Ajá. Mira, a donde va a andar el ajo. Dice que lo comió. Cómalo para alguien. Quiero ver. Bueno. Vamos a ver pues. Abra la boca. No lo ha mascado. Ajá. No lo ha mascado. Allí lo anda. Ah, ya lo tiene. Qué feo. Eso. Ya lo aventó. No, ya lo aventó. Ya. No. No, por eso. Ahorita sí. Ajá. Ahorita sí ya no se le ve allí. Noemí el café va a poner en el mismo juego. No, ya lo vamos a poner en la cocina, don Ramón. Carmelo, ¿y qué lo puede poner? Sí. Vaya a prepararlo entonces. Carmelo con Esteban que lo ponga. Ahí vamos a echar la yuca. Esa yuca ya está cambiando de color. Mira, don Ramón, rapíte. Mira, esta yuca está súper rica. Porque está blanda. Esta yuca está y viera que porosa se siente. ¿Y cómo harán estos enredados que hacen vos de papa, de yuca? Creo que hacen también, va? Ah, don Ramón. Los enredados fiesteros. Los hacen como rayados. Mira, me hubiera recordado cuando venían por ahí. Ah, chulo. Como enredados. Es que son enredados. Es que rayan. Hacen rayada la yuca cruda. Cruda. Y después la sofríen. Los manejan y los sofríen. Ah, es que se ven bien, este. Bien bonito. Ajá. Y yo decía, ¿cómo es que harán esos volados? Estos son rayados. Yo siempre he tenido la curiosidad, pero son muy caros volados. ¿Y son algo talistas? Ajá. La, 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 la. Ah, sí, talistas. Ajá. ¿Son algo talistas o no de mí? Sí, sí, algo talistas. ¿No es? Ah, pues sí. Ah, bueno. Allá en las fiestas cuando hay fiestas paternal. Mi amor, vaya a caer la bolsa de café al chipote. Carmelo, sáquenle el café allí a... Esteban. ¿A dónde le hablaste a Esteban? A Ramón. A Esteban, no. Y Carmelo lo andaba recortando ahí, viejo tiempo. Un bañero que llega a tener escondite. No, Ramón. El señor sí, tal vez ahí. Un viejito. Ajá. No, pero ya no, ya dejó la malla a Carmelo. Ya, porque ya lo descubrimos. Y si yo tiró agua hervida allí... Ajá. ¿Ya está poniendo el café? Díganlo, Ramón. Yo al rato, a propósito, ya le podía tirar agua. Pues sí, como si ya lo veía pisto. A un pizón, a ver, dale, bebé. No, pero como ya aceptó Carmelo que... Que me dejas hacer feliz. Ajá, y pues yo creo que ya... Desde aquel día nos dijo que ya se iba a pasar con la esposa para la casa. Sí, yo creo que ya pasamos. Ya estuvo casi ya. Sí, solo porque tenemos cosas allá, bebé. Todavía algunas cositas. Ajá, por eso no hemos cerrado del todo, bebé. Hay cosas bastante, entonces hemos cerrado aquí, pero aquí estamos ahorita. Pero estamos en las dos casas ahorita, bebé. Cabal. Ajá, en las dos casas aquí y allá. Sí, fue un rato aquí. Sí, pero en las casas de allá, no aquí. Mencho, ¿en qué le va a dar de regalo a usted? Ahora sí le tantearon el café, carnalo. ¿No lo va a dejar igual a cada vez? No, no, no. Mencho. Mencho, ¿en qué le va a dar a usted de regalo a su esposa? Fíjate que ahorita vamos a pensar lo primero. ¿Qué le voy a dar a ella? ¿En qué quisiera? Pregúntale a qué le va a dar Darwin. Darwin, ¿vos qué le va a dar? A mí me gustaría que Darwin lo hiciera frente a cámara para ver el lindo gesto y el amor que me tiene. Ajá. ¿Cuándo? 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 ¿Todavía es tiempo? ¿Hoy estamos empezando el día? ¿Cuándo lo voy a dar? No, a la próxima grabación espero que duerme pues ya me traiga un lindo destaque. ¿Un regalo de Navidad? Por hacer los días a Laura. Ajá. Bueno, es que estamos en Navidad. Y le dije que le iba a dar. Yo no, pero próximamente. Entramos en Girasoles y te voy a llevar a un restaurante que se llama La Pampa. Ah. La Pampa. La Pampa es un cantón. La Pampa nada. No, es un restaurante bien famoso. En Ataco y con aquel ambiente bien. Pero me invito a Ramón para que sepa que sí es verdad porque ya no le creo. No, aquí no. Y tengo que ir yo con viáticos. Pero estos amigos pueden estar diciendo que sí a la hora, ¿no? Ajá, se ve. ¿Por qué les dirán viáticos? Los pasajes le dicen viáticos. No, pues sí. Todos los pasajes pasados a Cuba. Sí? Yo no como mucho. Ah? A vos me fuleas la milla y vamos. Sí. Pues sí, porque le llamarán así. ¿Sabes? Porque el viático viene de billete y billete viene de pasaje, pasaje de motorista y motorista de transporte. Y transporte de... Ay, don Ramón. Mire, no quiere decir, este, Darwin. ¿Qué le va a dar? ¿Qué le vas a dar? ¿Algún beso? ¿En qué sea? Sí, un beso bien rico. No, pero lo damos cada rato a decir un detalle. No, mi amor, ya ves que a ti te encantan los girasoles, te voy a dar un ramo de girasoles. Amelo, Darwin, Laurita y Esteban. Nos vemos en un próximo. Un próximo. Un próximo.